¿Tu título mundial en algún futuro, a corto o a mediano plazo, en donde ya viven los Reyes La Paz? Sí, definitivamente tú sabes que la mayoría de las peleadoras que hemos caminado y peleadores han defendido el título en su casa y estando a la excepción, en su momento pues ya ve demás, pero sí, y nos va a seguir a la excepción. ¿Ahorita qué planes vienen para ellas, Héctor? Bueno, ella viene de una cortada muy grande, apenas ayer se movió, de acuerdo al doctor, depende de las modestias que ella tenga si ella la autoriza a entrenar, si la autoriza a entrenar, ella tiene que hacer una pelea mandatoria a partir de que fue la pelea tiene seis meses para hacer la pelea mandatoria, y así vamos a tratar de que la OMB nos dé la oportunidad de hacer una defensa opcional dentro del tiempo que tenemos, y después iríamos en la pelea mandatoria. ¿O sea, quién sería? ¿Sabes el nombre de la OMB? Creo que ahorita la número uno es Javier Luz. Exactamente lo mismo, ¿para cuándo sería la fecha que pudiera estar deteniendo su campeonato? Seguramente. Eso no te lo puedo decir todavía porque nos tiene que decir el doctor que si ella ya está en condiciones de entrenar. Una vez que nos quise entrenar, pues necesitamos de dos a dos meses y medio para que estén condiciones óptimas para poder tener. El doctor, te contabas que pudiera ser Areli Mucinio, en dado caso que no para Areli Mucinio, ¿quién sería el posible ribate de la OMB? No, Areli Mucinio es la mandatoria, no es ahorita esta pelea. Ahorita vamos a hacer una defensa opcional, si se puede y el tiempo nos da, de acuerdo a la lesión que ella tiene. Y si no nos da tiempo, entonces podríamos ir a la pelea mandatoria, pero ahorita es opcional, buscaríamos la vida idónea para esa pelea. Una pregunta para Monse. Monse, ¿qué te ha comentado, qué te ha dicho o informado el doctor acerca de tu cortada? Bueno, cuando fui a la revisión aquí, a la colección del EFE, me dijo que me tenía que esperar dos meses para empezar a moverme. Pero bueno, ahorita ya se está cumpliendo un mes, el día lunes ya me quise ir a moverme, porque pues igual, o sea, ya empecé a querer, empecé a enredar. Pero pues todavía tengo un poco de molestia, se ha estado un poco encamado mi ojo, como lo puedo ver todavía. Es un poco inflamado y pues me toco todavía menos. Y entonces pues, ahorita vamos a empezar tranquilas y pues conforme veamos que va dando reacción sin dios. ¿De cuántas puntadas fue tu herida? Fueron seis puntadas. ¿Y a qué se debió de ese corte? ¿De un choque de cabezas, de un golpe? Sí, fue un choque de cabezas que hubo en el sexto round. Anteriormente ya lo que hemos pasado, ya había varias veces que EFE le hubiera llamado la atención a esta nana de que estaba metiendo mucho la cabeza. Pues desgraciadamente salí cortada, pero lo bueno fue que íbamos bien en las tarjetas, entonces pues eso fue lo que nos dio la vida. Bueno, Héctor, un rival mexicano, un rival extranjera, un rival mexicano, un rival extranjera. ¿Cuál es el proyecto para Monse? ¿Pelaría en México, fuera de México? Mira, principalmente la idea es que pelee en México para su defensa opcional, obviamente, pero todavía no les puedo decir los planes hasta no saber que está médicamente al 100%. La idea es ojalá que nos dé tiempo para hacer una defensa opcional y con gusto lo vamos a hacer así y ya estaremos buscando al rival cuando ella pueda ponerse a entrenar. Pregunta para Monse. Monse, como ya lo dijo tu promotor, Héctor García, la pelea mandatoria sería contra Arely Musiño. ¿Cómo ves ese combate más adelante? ¿Cómo lo sentirías tú? ¿Te sientes con la capacidad para enfrentarla y para derrotarla? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sabemos que ningún boxeador puede hablar de más antes de una pelea. Bueno, yo no te puedo asegurar que voy a derrotar a él como si no. Lo que sí te puedo asegurar es que puedo dar grandes sorpresas como la que ya se los demostré. Voy a ganar de dar una campeona a su país, una ganadora a cualquier peleadora. Y ya nos dimos cuenta que trabajando fuerte se puede dar buenos resultados. Y pues bueno, no es todo. Y ahora sí que ya nos vamos para decidir la rival. La Red es la primera de la lista. Y si llegamos a hacer la defensa obligatoria, con todo gusto estaré preparándome a la respuesta. Monse, ¿a ti te gustaría alguna rival mexicana? ¿En quién podrías pensar como retadora opcional? No, la verdad es que ahorita no he pensado en ninguna rival. Pues apenas estoy como que asimilando este punto. Y entonces, pues bueno, yo creo que ya cuando nos toque, ahora sí plantáramos bien para empezar a entrenar. Y después de este cinturón es cuando nos volvemos a ver bien. ¿Cuándo te dan de alta? No lo sé, me llevan un mínimo dos meses para empezar a entrenar. Apenas estoy cumpliendo uno. Entonces pues esperemos cómo sigue la recuperación del job. Monse. Monse. Monse Largués. ¿Bajar incluso de división pensando en división? Imagino que das mucha ventana. ¿Cómo te gustaría estar tocando un futuro, bajar de división y mostrar al Cait jus de campeón y incluso más arriba y más abajo? Claro que sí. Entre mis planes, pues yo nunca me imaginé pelear en la división Monseca. esta pelea la aceptamos porque nos sentíamos con la capacidad pero claro que entre nuestros planes están disputando un campeonato o bajan, yo no llegué a tomo hasta sin problemas entonces pues sí están nuestros planes ¿Habes que lo difícil no es llegar sino a la vez como campeona ¿Qué vas a hacer tú después? ¿Qué vas a hacer, Montes? ¿Qué vas a hacer, Montes, para silenciar un campeonato? Claro que sí, lo más difícil es mantenerse yo ya sentí lo que es la presión de ser campeona sino que campeona nacional en las defensas que hicieron campeona era más la presión, tenía que prepararme lo doble para dar buenas batallas y pues bueno, esta no va a ser excepción tengo un compromiso muy grande en mí yo quiero seguir siendo campeona defender con humor este cinturón, pues no lo trajimos de tal lejos para perdernos la misma Otra pregunta usted licenciado López Santos como representante del OMB en México ¿acabe la posibilidad o hay grandes posibilidades de que Montes antes de que haga su defensa obligatoria pueda ser una defensa opcional? yo pienso que sí yo pienso que no hay problema lo más interesante es que ya se le guste ya cuando esté dada de alta ya será la programación correspondiente pero pues esto ya lo que puede poder ser manos de ellos ellos son los que hacen el brazo así es que yo pienso que no habrá ningún problema por la rival pues tampoco hay vanecitas por cuantos no quieren tener el título así que eso va a ser lo más sencillo de mostrar no, 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 no es proyectar en nada Héctor García lo importante es que ella esté consciente que lo primero que se requiere es que se encuentre dada de alta ¿Nesa o Guadalajara Héctor? todavía no lo sabemos pero van a pelear en Mesa y van a pelear en Guadalajara eso no creo que para la menor duda Héctor, ¿es tu primera campeona? no, lo hemos hecho hasta ahorita llevamos 17 campeones del mundo de mujeres pues por ello 9 o 10 campeones ¿en cuál es tu confianza en Montes para esa pelea? no